En ese pasillo donde está ya muy cerca la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en compañía de nuestro amigo Guacho Díaz, ya está muy cerca. Y que se vea bonito, Mérida, que se vea bonito, que se vea bonita esa luz, ese camino de la esperanza y del bienestar. Porque ya estamos muy cerca de escribir una historia maravillosa. 200 años han pasado y vamos a tener a la primera presidenta. Presidenta de todos los mexicanos. Y aquí la vemos con ese entusiasmo, con esa alegría. Invitamos también a todas las personas que se están tomando fotografías con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo que se la etiqueten en todas sus redes sociales. Que le etiqueten las fotografías a la doctora Claudia Sheinbaum. Obviamente para que esté muy feliz y vea toda esa gran cantidad de gente que la está esperando y que está con ella aquí en Yucatán, aquí en Mérida. ¡Vamos, Mérida! Con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Iluminemos su camino del bienestar, de la transformación. Ya está muy cerca del escenario la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Así es, vamos a encender las linternas de sus teléfonos celulares para encender el camino, el camino del desarrollo, del bienestar, de la alegría, el camino de la transformación, el camino donde todos vamos a pasar para ser mejores ciudadanos con bienestar, con justicia social, con igualdad de oportunidades. ¡Vamos unidos! ¡Vamos juntos! ¡Con movilización! Recuerden, domingo 2 de junio es la gran fecha de la transformación. Votando 6 de 6. ¡Vamos con Claudia Sheinbaum! Ya está muy cerca. ¡Qué bonito se ve ese gran pasillo de la transformación, amigos y amigas! ¡Que se vea, que se sienta el cariño y la presencia de todos los meridanos, de los yucatecos! ¡Esperando a Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Aquí estamos los que queremos la verdadera transformación para todo Yucatán y para todo México! ¡Aquí está esa científica, esa gran mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo! ¡En todo México late la esperanza! ¡Ya cerca de nosotros, para escuchar su mensaje de esperanza! ¡Su mensaje de transformación, su compromiso con Mérida! Con los yucatecos, esta gran mujer que ama a nuestro México, una mujer bien preparada, científica, que con pasión y emoción va a trabajar por todas las familias, por todos los mexicanos, porque queremos justicia social, igualdad de oportunidades, transformación de nuestro Yucatán, de nuestro México lindo y querido. Vamos unidos, lo vamos a lograr, domingo 2 de junio, es el compromiso que tenemos con México y con Yucatán y con Mérida, para transformar nuestra ciudad, nuestro estado y nuestra nación. Claudia Presidenta, Claudia Presidenta, Claudia Presidenta, todos, todos alzando la voz. Claudia Presidenta, Claudia Presidenta, Claudia Presidenta, Claudia Presidenta. Ya está arribando la doctora Claudia Sheinman Pardo, amigos y amigas. En este maravilloso momento donde vemos su sonrisa, donde vemos la alegría, intercambiando comentarios por la gente. Así es, una mujer sencilla, una mujer inteligente, una mujer que estará transformando todavía más a México, en compañía de Guacho Díaz Mena. Aquí está la futura Presidenta de México, Claudia Sheinman Pardo. ¿Dónde está el grito de las mujeres? ¿Dónde está el grito de los hombres? Que se vea y que se sienta, Claudia Presidenta, Claudia Presidenta, Claudia Presidenta. Claudia Presidenta, Claudia Presidenta, Claudia Presidenta, Claudia Presidenta. Claudia Presidenta, Claudia Presidenta, una mujer comprometida con las familias, comprometida con Yucatán, comprometida con media, y aquí demostrando el cariño que le tiene. La doctora Claudia Sheinman Pardo y nuestro futuro gobernador, Joaquín Díaz Mena. Claudia, 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 Claudia. Claudia, 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 Claudia. Saludamos, amigas y amigos, en esta noche a Mayela Gómez, dirigente del Movimiento Fuerza, muchas gracias por estar con nosotros. A Harry Rodríguez Botello, presidente del Partido Verde, ecologista mexicano. a Francisco Rosas Villavicencio, presidente del PT, a nuestro amigo Omar Pérez Avilés, presidente de Morena, a Raúl Ojeda, coordinador político de circunscripción, a Juan Hugo de la Rosa, coordinador de la tercera circunscripción. Saludamos a Gerardo Fernández Noronha, coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles. Gracias por su presencia, a Manuel Zavala, delegado político, Oscar Cantón, delegado especial de la doctora Claudia Sheinbaum en Yucatán. A nuestro amigo Rommel Pacheco Marrufo, candidato a la presidencia municipal de Mérida. Saludamos a Giovanna Campos Vázquez, candidata a diputada federal por el distrito número 4. Oscar Brito Zapata, candidato a diputado federal por el distrito número 3. A Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato a senador. Verónica Camino Farcad, candidata a senadora. A nuestro amigo, el hombre del territorio, Joaquín Díaz Mena, candidato a gobernador. A la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta, presidenta. Amigos y amigas, invitamos a ocupar sus lugares. Tiene la palabra Oscar Brito Zapata, candidato a diputado federal por el distrito número 3. Muy buenas noches, ¿cómo están, amigas y amigos? Doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México. Es un honor tenerla aquí en el sur de la ciudad de Mérida, donde está el corazón de la dignidad del pueblo meridiano y de Yucatán. ¿Sí o no? Sí. Desafortunadamente, doctora, el sur de Mérida es uno de los lugares que más ha sufrido la política de desigualdad que representan nuestros adversarios del PRI y del PAN. Estamos convencidos que la mayoría de la gente quiere un cambio y quiere transformación. Porque a pesar de la guerra sucia, de los ataques, a pesar de las mentiras, de la entrega de despensas, de frijol con gorgojo, de material de construcción, de triciclos y de todo lo que se nos ocurra, la dignidad de Mérida y la dignidad del pueblo de Yucatán no tiene precio. Amigas y amigos, si de algo estoy convencido es que el próximo 2 de junio el movimiento de transformación va a llegar a Yucatán con nuestro próximo gobernador, Joaquín Díaz Mena, Huacho. Va a llegar a cada rincón de Mérida porque por eso aumentan los ataques. Va a llegar a ser presidente municipal nuestro amigo Rommel Pacheco. ¡Rommel, Rommel, Rommel! Y lo más importante, que aquellos que han gobernado para unos cuantos y hoy se encuentran desesperados van a conocer el veredicto del juicio de Yucatán. El próximo 2 de junio va a llegar la transformación. Plan C, 6 de 6, para que se consolide y se profundice la transformación. ¿Y saben qué? En todo Mérida y en todo Yucatán late la esperanza, late el amor. Amigas y amigos, y amor con amor se paga. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje a nuestro amigo Oscar Brito Zapata. A continuación tiene la palabra nuestro candidato a la presidencia municipal de Mérida, Rommel Pacheco Marrufo. A continuación tiene la palabra nuestro candidato a la presidencia municipal de Mérida, Rommel Pacheco Marrón, 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 Rommel Pacheco Marrón. Vamos a transformar a todo el estado de la mano de Huacho y vamos a seguir transformando en este segundo piso con la doctora Claudia. Doctora, verdaderamente estamos sumamente agradecidos, contentos, felices de que esté otra vez con nosotros. Sabemos el enorme cariño que le tiene a Mérida, que le tiene a Yucatán y que le tiene al sureste. Y cómo no sentirlo si cada vez que viene usted lo palpa con las fotos y el cariño. Pero saben que es, aparte del cariño, es que el pueblo de Mérida y de Yucatán ya están cansados de que les prometan una y otra vez que los van a ayudar. Y pasan los años y siguen en el olvido. Hoy decidimos hacer este evento tan bonito aquí en San Roque, aquí en el sur. Y justamente fue porque cuando alguien viene de visita a Mérida, dice qué bonito es Mérida, qué limpio es Mérida, qué seguro es Mérida. Pero porque sólo están en un sector de la ciudad, por eso hoy decidimos hacerlo en el sur, no solamente para visibilizar las problemáticas, sino para voltear a ver al sur. La importancia que tiene para Morena y para todos los candidatos el sur de nuestra ciudad, que por más de 40 años ha estado olvidado. Hoy es momento del sur, del norte, del oriente, del poniente, de las comisarías. Hoy vamos a hacer esta gran Mérida de la mano de todos ustedes. Como dice la doctora, justicia social, que les alcance a todos. Así que estoy muy feliz de estar con ustedes y me voy a permitir también mencionar a los diputados locales que han tenido un gran esfuerzo y hemos trabajado de la mano. Con Daniel, con Marifer, con Chafí, con Estefanía, Naomi, Clara, Julián, Elisa. Fuerte aplauso a los diputados locales que han hecho un excelente esfuerzo. Con ella, Oscar Brito, a Giovanna, Jessica, diputadas, candidatas a diputados federal, que también han hecho un gran esfuerzo. Y con ellos, a toda la planilla de la alcaldía, que todos los días estamos bajo el sol. Son un excelente equipo y estoy seguro que desde el ayuntamiento vamos a hacer el mejor trabajo. También nos encontramos aquí a la Fuerza COD. ¿Dónde está la Fuerza COD? Ustedes son el alma, el corazón de este movimiento. A los ciudadanos, a los vecinos, a los jóvenes de Morena, ¿dónde están? En este primer, poquito más de la primera mitad, hemos recorrido colonias, hemos recorrido comisarías, hemos estado con colegios, universidades, cámaras empresariales, escuchándolos a todos para tener propuestas, como lo vieron en los debates de Huacho y en el debate de Mérida y en el debate de la doctora. Morena es propositiva, no confrontativa, ni busca la pelea. Al contrario, lo que quiere Morena en Mérida y en Yucatán es la seguridad. Nosotros somos el primer promotor de la seguridad y de la paz. Hoy estamos en un momento crucial, a unas semanas de que termine esta elección, esta fiesta democrática, para que el 2 de junio celebremos juntos que la doctora Claudia Shenguan, primera mujer, se va a volver presidenta de nuestro país. Y cada vez que viene y tenemos la oportunidad de hablar con ella, nos convence aún más de su preparación, de su cariño y de la visión que tiene por nuestro Estado. Cada vez que Huacho o yo le platicamos un proyecto que queremos hacer para la justicia social, para que haya menos tráfico con un segundo anillo de periférico, cómo vamos a atacar las problemáticas que tenemos en nuestra ciudad, la contaminación del agua, la basura. Y la última vez que vino, firmamos un convenio y nos comprometimos a atenderlos, a ayudarlos a que la infraestructura llegue. Y un compromiso que tenemos en el ayuntamiento es que ya nos suba el predial y con el presupuesto que tenemos se van a atender esos parques que hoy están olvidados. Aquí al ladito tenemos el parque Fernando Valenzuela, donde los niños deberían de estar haciendo deporte, jugando béisbol. ¿Y quién paga el mantenimiento? Los niños. Los niños son los que tienen que pagar el mantenimiento de nueve campos. Es una irresponsabilidad. Y como el ayuntamiento no se hace cargo, tenemos esas historias trágicas, como el del parque de la Colonia Escorra, como el del parque de Juan Pablo. Eso ya no se va a repetir, porque ya no más injusticias, ya no más prepotencias y ya no más desigualdad. Este 2024 les pedimos que confíen en nosotros, que confíen en Morena, que confíen en Huacho, que confíen en la doctora Claudia, que confíen en Verónica, que confíen en Jorge Carlos, que confíen en Giovanna, en Oscar, Jessica y todos los diputados locales que ya mencioné. De la mano de ustedes vamos a construir esa gran Mérida. ¿Contamos con ustedes? ¿Van a salir a votar? ¿Van a llevar ustedes a 10 personas a votar? ¿No está fácil eso? ¿Nos van a ayudar a cuidar el voto? Si hacemos las cosas como las tenemos que hacer, estoy seguro que este 2 de junio le vamos a estar levantando la mano a todos los candidatos de Morena para transformar a Mérida en una Mérida segura, una Mérida transparente, una Mérida sin corrupción y una Mérida de bienestar social. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a votar juntos hasta la victoria. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Giovanna Campos Vázquez, candidata a diputada federal por el distrito número 4. Se me olvidó mencionar a mi mami que debe estar al fondo y a mi esposa Lilo. ¡Fuerte abrazo! ¡Las amo! ¡Gracias! ¡Buenas noches, San José Teco! Ya vieron la invitada de lujo que les trajimos, ni más ni menos que a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Doctora, un honor estar de nuevo aquí con usted y bueno, y por el apoyo enorme que nos da. Ahí yo vengo representando al distrito 4. Ese distrito que dicen que es súper rico y que está lleno de campos de gol. Sí, tiene dos. Pero tiene 24 pueblos originarios invisibilizados por esta campaña enorme que dice que Mérida está chulísima, que aquí no hay pendientes, que aquí no falta nada. Y aquí veo a varios del distrito 4 que no me dejarán mentir, doctora, hace falta mucho. Las comisarías del norte y las comisarías del sur son hermanas, pueblos mayas, que han sufrido exactamente el mismo abandono, pero los de allá han sufrido un despojo en el cual ya no queda reserva territorial. Y necesitamos ponerle algo de justicia a algo que ya es un hecho de facto, pero que requiere que estos pueblos no desaparezcan y no estén invisibilizados con todos esos premios que dicen que esta es la mejor ciudad para vivir. Y yo digo que sí, para los que lo pueden pagar y viven detrás de una muralla como era la Blanca Mérida, una ciudad amurallada en la cual el servicio entraba a las 8 y salía a las 5 de la tarde. No queremos eso. Queremos una Mérida igualitaria. Queremos esta gran Mérida que hoy nos ofrece nuestro amigo Rommel Pacheco y que estamos seguras y seguros de que va a ser una realidad de su mano. Por eso les pedimos su apoyo. Les pedimos su apoyo este 2 de junio para todas aquellas personas que están buscando realmente un cambio y que manifiestan lo mismo en el norte que en el sur. Falta de servicios básicos, transporte con frecuencias, con un precio más accesible, sin cobros por transbordo. Necesitamos luminarias, necesitamos escuelas, hospitales, médicos. Necesitamos que se nos tome en cuenta. Y eso necesitamos que ocurra tanto en el sur como en el norte. Por eso el trabajo que va a tener nuestro compañero Rommel y desde luego que va a tener Guacho Díaz Mena como gobernador, es todo un reto. Pero estamos seguras y seguros de que va a ser un reto menor porque tenemos como compañera de proyecto de nación a la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora, vamos confiadas, vamos confiados, porque sabemos que aquí va a estar puesto no nada más un gran cariño, sino el presupuesto, sino los proyectos, porque esta realidad hay que cambiarla. Este pueblo maya que está vivo y que vive en esas casas detrás de las albarradas del norte de Mérida, está esperando que le permitan volver a hablar la maya y que le recuerden que son los hijos de una de las cinco civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad. Así es que vamos todos a las casillas para cambiar esta historia, para cambiar la narrativa de esta gran Mérida, porque queremos que esta sea una ciudad de igualdad de derechos para todas y para todos. Muchísimas gracias. ¡Nos vemos en las casillas! A continuación tiene la palabra nuestra candidata al Senado, Verónica Camino Fargat. Muy buenas noches, estimadas y estimados visitantes de esta hermosa ciudad de Mérida y a todos aquellos que vienen del interior del Estado. A lo largo de cinco años, doctora, cinco años y un poquito más, hemos luchado en la Cámara de Senadores por traerle bienestar al pueblo de Yucatán y a todo México. Mientras nosotros, junto al mejor presidente de la historia, Andrés Manuel López Obrador, luchábamos, así mero, es un honor estar con Obrador. Mientras, estar con Obrador, es un honor estar con Obrador. Así mero, estar con Obrador. Y mientras nosotros luchábamos para traer bienestar, aprobando, por ejemplo, las pensiones de adultos mayores, quien hoy pretende gobernar esta ciudad de Mérida del PRIAN, nos votó en contra. Y eso, no se lo vamos a perdonar. Por otra parte, mientras el presidente Andrés Manuel, junto con sus diputados, federales y senadores, luchaba porque tengamos medicamentos gratuitos y médicos, el PAN, el PRIAN, nos volvió a votar en contra, quitándonos esa posibilidad. Y además, no firmando el convenio para que nosotros aquí en Yucatán tengamos esos servicios gratuitos. tampoco se los vamos a perdonar. Ya se van, ya se van. Así es. Fuera con ellos. Y además, el presidente, con todo el ánimo de decir, vamos a traer empleo a Yucatán, ha invertido poco más de medio billón de pesos en grandes obras, como por ejemplo, el Tren Maya, que nos ha traído muchísima y nos traerá todavía más, mayor prosperidad y será compartida de la mano de usted, doctora Claudia Sheinbaum. Y por otra parte, también, tenemos dos grandes generadoras de energía de ciclo combinado que usted va a inaugurar en cuanto tome posesión al cargo de presidenta de la República. Esas fueron producto de la reforma de febrero de 2021, de esa primera reforma energética. Rommel no estaba ahí, así que está perdonado. Y esa reforma, también el PRI no las votó en contra. Y hoy es lo primero que presumen, presumen el incremento de empleos, presumen que ellos van a hacer que la energía baje cuando sus diputados federales nos votaron en contra. Y eso tampoco se los vamos a perdonar. En la última visita que tuvimos a Palacio Nacional al cierre del periodo como senadora de la República, el presidente López Obrador nos dijo Ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero no olviden una sola cosa, no olviden su ancla, nunca dejen su ancla y el ancla son todas y todos ustedes, es el pueblo de Yucatán. Y precisamente porque nosotros no dejamos nuestra ancla, hoy yo estoy convencida que Yucatán está lista, Yucatán está listo para tener al primer gobernador de Morena que se llama Joaquín Díaz Mena. Estamos listas y listos, Joaquín. Mérida también está lista para tener a un alcalde morenista, a Rommel Pacheco. y te vamos a apoyar a Rommel, todas y todos lo vamos a hacer. Y por supuesto, así mero, y por supuesto, Yucatán y todo México está listo para tener a la primera mujer presidenta de la República de izquierda, una mujer preparada, una mujer honesta, una mujer humilde y que le ha demostrado a Yucatán en cada visita el amor que le tiene a nuestra gente y a nuestra tierra, la doctora Claudia Sheinbaum-Parda. Cuente, doctora, con todas y todos nosotros. Presidenta, 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 esa es la mera mera. Entonces, cuente, cuente, doctora, la amamos, y más porque ya nos dijo que nos va a ayudar por todo Yucatán, pero cuente, doctora, con mis votos como senadora, sé que también con los de Jorge Carlos, con los de mis compañeros, candidatos a diputados federales, para que hagamos realidad cada una de las propuestas que usted tiene para el pueblo de Yucatán y para México. lo haremos sin regateo alguno y lo haremos con plena convicción en la prosperidad compartida y en el humanismo mexicano. Y a todos ustedes les digo, esta elección está en sus manos, el cuidar nuestras casillas está en sus manos, el mantener la armonía y la paz durante el proceso electoral está en sus manos. no vamos a caer en las provocaciones del PRIAN porque ya se van, no perdamos el tiempo en ellos, ocupemos nuestro tiempo en ir a buscar a quienes nos faltan porque este proyecto de nación no puede parar. Y para terminar les digo, acaben con el pan del que se come porque el otro lo vamos a acabar el 2 de junio cuando vayamos a votar por Morena. ¡Ánimo! ¡Vamos con todo! Porque de Yucatán el PRIAN ya se va. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su mensaje a Verónica Camino Farhat, candidata al Senado de la República. Amigas y amigos, el hombre del territorio, el hombre del pueblo para el pueblo, vamos a escuchar el mensaje del próximo gobernador de Yucatán, nuestro amigo Joaquín Díaz Mena. ¡Guacho gobernador! ¡Guacho gobernador! ¡Guacho gobernador! ¡Guacho gobernador! Muchas gracias. se ve, se siente, se huele que el 2 de junio vamos a ganar Yucatán la gubernatura, la alcaldía de Mérida y la presidencia de la República. ¿Se puede o no se puede? Levanten la mano los que nos van a ayudar. Muchas gracias amigas y amigos. Claro que se va a poder. Se ve precioso desde aquí poder hablarles y decirles amigas y amigos del sur de la ciudad de Mérida que tengo un extraordinario cariño por el sur porque yo vine a vivir a Mérida a los 14 años de edad a la colonia Vicente Solís muy cerca de aquí. Hay vecinos acá de la Vicente Solís les saludamos. Y quiero decirles que 30 años después voy a caminar con mi amigo Rommel Pacheco las colonias de la Vicente Solís las manzanas y vemos las mismas necesidades que habían hace tres décadas. Calles sin pavimento calles llenas de baches falta de agua potable. Hoy estamos a punto de iniciar una nueva etapa para Yucatán más allá de diferencias políticas o de ideologías hoy les venimos a invitar junto con Rommel Pacheco para que luchemos para mejorar las condiciones de vida de todo Mérida pero en especial de las colonias del sur del oriente y del poniente. Porque ese 2 de junio Mérida va a ser la hazaña en las urnas va a salir a expresar lo que siente y yo estoy seguro porque así nos lo han hecho saber que Mérida está cansada de la prepotencia de aquellos que durante nueve años pidieron el voto prometieron cosas y solamente trabajaron para sus amigos unos cuantos privilegiados pavimentando pavimentando calles del norte de Mérida donde nadie vive todavía porque resulta que sus amigos ya compraron esos terrenos para hacer mansiones para hacer edificios que luego ya tienen en preventa y hasta el alcalde saliente ya tiene nueva mansión en Temozón norte mientras que las colonias del sur necesitan pavimentación necesitan agua potable Mérida está cansada de la corrupción de aquellos que en los últimos nueve años han convertido el ayuntamiento de Mérida en una máquina para hacer dinero con negocios al amparo del poder desviando dinero con el tema de las luminarias desviando dinero con una pista de hielo que aquí se pagó en más de 50 millones mientras que en Quintana Roo la misma pista se pagó en 5 millones desviando dinero con las pensiones de los trabajadores del ayuntamiento de Mérida que pusieron en un banco de dudosa procedencia Mérida está cansada de que no se atienda las necesidades de las colonias y por eso junto con Rommel vamos a traer el proyecto Bienestar para Mérida que con el apoyo de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum vamos a pavimentar sus calles a poner agua potable y a dar servicios básicos para todas las familias del sur de Mérida Nuestro compromiso amigas y amigos es para que sus hijos tengan las mismas oportunidades que la tienen los niños y los jóvenes de otros rumbos de la ciudad acceso a mejores escuelas acceso a los centros K-Sigil Renacimiento que vamos a construir en las colonias que están inspirados en los pilares que la doctora Claudia Sheinbaum hizo en la Ciudad de México son espacios donde sus hijos por las tardes van a poder ir a practicar algún deporte a tomar clases de algún instrumento musical de arte de teatro para alejar a nuestros niños y nuestros jóvenes del ocio y de la drogadicción el sur de Mérida al igual que el resto de la ciudad tiene derecho a que el ayuntamiento y el gobierno que vamos a encabezar les atienda como ustedes se merecen aquí vamos a estar trabajando con ustedes aquí vamos a estar trabajando por sus niños por sus jóvenes por las mujeres del sur de Mérida que son mujeres trabajadoras todas las del mercado de San Roque les mandamos un saludo vamos a darles crédito para que puedan hacer sus micronegocios y ayudar la economía de sus familias vamos a trabajar también por la dignidad de nuestros maestros y maestras hay que ir seis de seis todo morena PT Partido Verde para que tengamos mayoría en el Congreso del Estado y revisemos las leyes que tanto daño han hecho a los yucatecos como la ley del Istei que pisoteó los derechos de los maestros y maestras de Yucatán vamos el 2 de junio a votar seis de seis vamos a llevar al Congreso del Estado para que nos ayuden a sacar las leyes estatales a Daniel González Quintal a Máfer Vivas a Chafika Cobo a Mónica Vargas a Estefanía Baeza a Naomi Peniche a Clarita Rosales a Julián Bustillos a Octavio Palomo a Elisa Zúñiga y a Suemi Canto vamos a llevar a la Cámara de Diputados a Giovanna Campos a Oscar Brito a Jessica Zaidén al Senado a Verónica y a Jorge Carlos a Rommel Pacheco al Palacio Municipal quiero agradecer a mi familia por acompañarme a mi esposa Wendy a mis padres Álvaro y Fanny a mi hijo Joaquín gracias por estar aquí yo quiero terminar amigos resaltando algo que decía yo en Canacín hace un rato nunca en la historia de Yucatán un candidato a presidente de la República había venido tantas veces en una campaña como la doctora Claudia Sheinbaum eso representa el enorme cariño que le tiene la próxima presidenta a los yucatecos y que el 2 de junio vamos a salir todos voto masivo por Claudia Sheinbaum próxima presidenta de México muchas gracias gobernador 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 que pasa que pasa que Claudia está en casa damas y caballeros como se llama la próxima presidenta de México tiene la palabra la doctora Claudia Sheinbaum pardo muchas gracias muy buenas noches a todos a todas que tal el equipazo que tenemos candidatos a senadores a diputados nuestro candidato a gobernador de yucatán que digo nuestro candidato nuestro gobernador de yucatán joaquín díaz mena nuestro alcalde de Mérida de Mérida Rommel Pacheco y por supuesto me da mucho gusto que nos acompañe hoy Gerardo Fernández Noroña quien ustedes conocen muy querido Gerardo en todo el país este 2 de junio es un día histórico va a quedar en los libros de historia como el día que siguió que continuó que avanzó la transformación de nuestro país y va a quedar en los libros de historia como el día que el pueblo de México votó para que una mujer transformadora llegara a la presidencia de la república Hace cerca de semana y media o dos semanas estaba con mi equipo viendo la agenda donde teníamos que ir en la república y no habíamos ido en esta campaña habíamos ido solo en la precampaña a Campeche entonces estábamos siguiendo la ruta y dije vamos a Campeche pero regresamos a Yucatán y en especial platicando con Guacho con Rommel con todos los candidatos candidatas el equipo de nuestro movimiento en Yucatán dijimos podemos ir nuevamente al centro de Mérida y dije no vamos al sur de Mérida donde hace falta que estemos vamos a las colonias del sur donde pocos candidatos a la presidencia han venido porque Yucatán es un estado maravilloso en todo en todo el país se habla si de la seguridad de Yucatán de la belleza de Yucatán de la historia de Yucatán de la lengua maya de los sitios arqueológicos pero poca gente sabe que también en Yucatán hay una enorme desigualdad y que en algunas colonias de Mérida se vive de una forma y en el sur de Mérida se vive con carencia que en algunos lugares de Yucatán se vive muy bien y no está mal que se viva bien si se tiene recursos lícitos pero que hay otros lugares que requieren la presencia del gobierno porque para qué está el gobierno para dar todo lo necesario para una vida justa para una vida digna para las familias yucatecas ¿qué es lo que necesita el sur de Mérida? pues lo que tiene en otros lugares de Yucatán necesita escuelas necesita centros de salud ¿sí o no? necesita pavimentación en sus calles necesita iluminación ¿sí o no? necesita seguridad también y por eso estamos hoy en el sur de Mérida porque Rommel va a ser el próximo presidente municipal de Mérida y lo vamos a ayudar para atender el sur las colonias que más lo necesitan porque Huacho va a ser el próximo gobernador de Yucatán y le vamos a ayudar a atender las necesidades de Yucatán por eso hoy decimos aquí por el bien de todos primero el sur de Mérida somos un equipo de trabajo aquí no hay divisiones necesitamos a todo el equipo de trabajo para estar en la presidencia necesitamos para apoyar a Yucatán y todas las zonas de Yucatán que requieren apoyo a Joaquín en la gubernatura de Yucatán y necesitamos a Rommel en la presidencia municipal de Mérida y necesitamos a nuestros candidatos a senadores a Verónica a Jorge Carlos necesitamos a nuestros candidatos a diputados federales y a diputados locales somos un equipo de trabajo y a qué nos comprometemos con ustedes primero a que vamos a mantener todos los programas sociales de bienestar que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador el mejor presidente que ha tenido México en su historia nos comprometemos a que vamos a mantener ya que aumente cada año la pensión universal adulto mayor nos comprometemos a mantener ya que aumente en cada año las becas para todas y todos los jóvenes de preparatoria nos comprometemos a que el apoyo a personas con discapacidad va a ser universal para todas las edades gracias a que Joaquín va a llegar al gobierno de Yucatán nos comprometemos a seguir con el programa Sembrando Vida Jóvenes Construyendo el Futuro todos los programas sociales que ha impulsado el presidente ahora yo les pregunto ustedes creen que los del PRIAN creen en los programas sociales no sé si oyeron a un expresidente hace algunos meses vamos a oírlo para que no se nos olvide a ver si lo tienen por ahí de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país ya se acabó que estés recibiendo programas sociales a trabajar cabrones como dice Xochitl ¿quién es? ¿quién es? ¿de qué partido es? bueno fíjense todos los diputados del PAN votaron en contra de la pensión universal adultos mayores la gran mayoría de los senadores del PAN votaron en contra de la pensión adultos mayores cada año votan en contra de la ley de ingresos y del presupuesto de ingresos donde vienen etiquetados los programas del bienestar entonces ¿creen en el pueblo de México sí o no? no ellos no creen en los programas del bienestar ¿qué les decimos a ellos? ¿qué le decimos a Fox? ¿qué le decimos a todos los panistas? que para nosotros las y los adultos mayores son héroes de la patria porque han sacado adelante a sus familias a sus pueblos a sus estados a la nación así como los mayas veneran a los adultos mayores las y los mexicanos también porque nosotros creemos que han trabajado su vida para que reciban una pensión universal pero no nos vamos a quedar ahí vamos por más yo les planteo algunos programas uno apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad porque hay que reconocer el trabajo de las mujeres que han trabajado en el hogar cuidando a sus hijos haciendo los quehaceres del hogar que no debería ser así debería ser compartido pero históricamente las mujeres han hecho el trabajo de cuidados y como va a llegar una mujer presidenta por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas y a los 60 años van a tener un apoyo previo a la pensión universal adulto mayor ¿quién está de acuerdo? aprobado les propongo también una beca universal universal quiere decir para todos y para todas los niños que van a escuela pública de preescolar de primaria y de secundaria es decir que todas y todos los niños de Mérida que van a escuela pública tengan una beca que les ayude a los útiles uniformes escolares a la alimentación del recreo y a lo que requieren sus familias ¿están de acuerdo? aprobado ¿qué más les propongo? les propongo traer más escuelas al sur de Mérida traer más preparatorias traer universidades que no tengan que viajar los adolescentes los jóvenes para ir a la preparatoria a otro lado que estén aquí en las colonias del sur de Mérida vamos a hacer más preparatorias y más universidades ¿quién está de acuerdo? pero además gratuitas porque la educación es un derecho no es una mercancía les propongo también que firmemos con guacho el convenio para el IMSS bienestar ¿eso qué significa? más centros de salud más hospitales más médicos medicamentos gratuitos y además de todo lo que va a ser el presidente vamos a traer un programa que se llama farmacias del bienestar para que cuando se tenga la receta del IMSS bienestar del IMSS o del Issste se pueda ir a la farmacia del bienestar a recoger el medicamento gratuito ¿quién está de acuerdo? aprobado vamos a traer al sur de Mérida particularmente un programa que hicimos en la ciudad de México le llamamos allá Pilares Pilares quiere decir puntos de innovación libertad arte educación y saberes son espacios bellísimos grandes en donde todas las familias puedan ir a terminar la escuela a distancia con computadoras con internet gratuito que si una joven no acabó la preparatoria pueda ir ahí a acabar la preparatoria que si un adulto mayor una adulta mayor quiere aprender computación pueda ir ahí a aprender computación que puedan terminar primaria secundaria preparatoria e incluso universidad pero no solo son espacios con computadoras sino que hay tutores para que les ayuden a terminar la escuela y además actividades artísticas para aprender guitarra teatro para jóvenes y para todas las edades y además actividades deportivas para que las mujeres mayores puedan ir a hacer yoga puedan ir a hacer deporte allá en la ciudad saben que es lo que más les gustaba el box niñitos desde muy pequeñitos niñas hasta adultos tenían ese propósito pero además pues tenemos a un campeón como presidente municipal de Mérida si alguien sabe de deporte pues es Romel Pacheco y con él en estos centros vamos a llevar el deporte comunitario ya que los jóvenes no caigan en adicciones sino que tengan una actividad los pilares centros comunitarios para el sur de Mérida ¿les parece bien? ¿o no? ¿quién está de acuerdo? aprobado ¿qué más vamos a traer para el sur? allá en la ciudad también hicimos algo guacho Romel que se llama senderos para mujeres libres y seguras iluminamos las calles como si fuera de día completamente iluminadas ¿y por qué les llamamos para mujeres? no crean que porque sólo pueden caminar ahí las mujeres no es que es la idea de que si una niña puede caminar segura en una calle cualquiera cualquiera puede caminar seguro en esa calle pues vamos a traer a todas las colonias del sur de Mérida senderos seguros con iluminación recuperando las calles con pavimento vamos a apoyar a Romel vamos a apoyar a guacho pero además no sé si oyeron a guacho en el debate a ver ¿quién lo oyó? fíjate nomás tiene rating guacho ¿qué propuso ahí? un proyecto integral para Yucatán que se llama el renacimiento maya ¿si lo escucharon? que tiene que ver con puerto progreso con que el tren maya sea de carga que llegue al puerto progreso el anillo metropolitano y muchas otras acciones pues vamos a apoyar a guacho para que se lleve a cabo el renacimiento maya en Yucatán son dos proyectos un proyecto de exclusión basado en la corrupción porque en 2018 el pueblo de México decidió entre transformación y corrupción y el 2 de junio de 2024 Mérida y todo Yucatán vamos a decidir entre transformación o corrupción entre desigualdad o igualdad entre fraternidad o división ¿ya escucharon a los candidatos del PRIAN? tienen odio enojo no sé qué problema tienen ah no sí ya sé que van abajo en las encuestas en Yucatán en Mérida y en el país y eso los tiene muy molestos en cambio nosotros esperanza amor y eso es lo que venimos a ofrecer y a comprometernos con ustedes que sepan que vamos a ser equipo con todos los candidatos de Morena del PT y del Verde este 2 de junio 6 de 6 presidenta gobernador senadores diputados federales diputados locales y presidente municipal de Mérida nos comprometemos con ustedes porque nosotros llevamos los principios de nuestro movimiento que dicen no mentir no robar y no traicionar al pueblo de México viva viva Mérida viva viva Yucatán viva la cuarta transformación viva el presidente López Obrador viva México viva México viva México viva México viva ya están los vientos de transformación presidenta 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 es un honor estar con Claudia hoy es un honor estar con Claudia hoy les pedimos ponerse de pie amigos y amigas para entonar nuestro glorioso himno nacional si son tan amables les pedimos ponerse de pie y vamos a entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!